La web gobiernodimision.online, como dijimos desde el principio, era un negocio, y un negocio peligroso, oscuro, porque sus responsables se ocultan. Y por otro lado, un negocio que ha dejado al descubierto datos de nombres, apellidos, correos electrónicos, cuentas bancarias y tarjetas de crédito de usuarios. Una infracción muy grave de la legislación en materia de protección de datos que hemos denunciado ante el organismo competente, pero es que dos días después de haberle advertido a los responsables que estaban cometiendo las irregularidades, todavía siguen los datos accesibles a cualquiera. Un fallo de programación absolutamente elemental que puede provocar que cualquier persona con unos conocimientos básicos en materia de programación web pueda acceder a esa información tan sensible.